La escanada en la disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá ha derribado en una guerra de palabras. Al término de la cumbre del G7 y desde Twitter, su púlpito predilecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, débil y deshonesto. Por su parte, Trudeau aseguró que durante la cumbre no le dijo a Trump nada que no le hubiese dicho con anterioridad. El primer ministro canadiense prometió responder a las medidas comerciales de Estados Unidos con la implementación de aranceles. Destaqué directamente ante el presidente Trump que los canadienses no nos tomamos a la ligera que Estados Unidos haya seguido adelante con la implementación de importantes aranceles a nuestra industria del acero y el aluminio. La disputa dialéctica se produjo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonara Canadá, sede de la última cumbre del G7. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, describió como insultantes los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a Canadá, México y la Unión Europea. El inquilino de la Casa Blanca culpó a Trudeau de haber provocado un final de cumbre nefasto, asegurando que le esclavó un cuchillo por la espalda, según sus propias palabras. Poco después de su publicación, Trump retiró el apoyo de Estados Unidos al comunicado conjunto del G7. Pese a todo, Trudeau quiso sortear la polémica y puso de relieve la importancia del acuerdo alcanzado en la cumbre. CGTN en español.